Bueno amigos, pues sí, el PSG tiene un nuevo entrenador y es Luis Enrique. En este video, justo como está empezando el mercado de transferencias, les traigo qué fichajes haría yo. Obviamente considerando que Luis Enrique es el nuevo entrenador, pensando en su forma de jugar y sobre todo en un proyecto más humilde, un PSG mucho más humilde en los últimos años, y también contemplando que Neymar y Mbappé se vayan. Así que por eso sería pues casi una reconstrucción, porque evidentemente hay jugadores que tiene el PSG que son bastante buenos y también, obviamente como sabemos, puede ser que se vaya Sergio Ramos, pues evidentemente se va de este PSG. A continuación, reconstruyendo al PSG sin Mbappé y Neymar, Luis Enrique, nuevo TT. Antes de empezar, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Sin más nada que agregar, comencemos. Bueno, los antecedentes que tenemos de Luis Enrique son solamente con España, y de momento el PSG solamente ha fichado a Asensio. Un Asensio que ya sabemos cómo lo utilizó Luis Enrique en España, de una forma completamente diferente, que creo que se va a repetir aquí en el PSG, lo cual tiene sentido. Pero vamos a empezar con cuál puede ser el once, la formación que usa Luis Enrique, y empezaremos desde la defensa y al final lo más complicado, la delantera que debe tener este PSG para el próximo año, en el cual debe ser consciente que, fichando Luis Enrique, va a optar por un proyecto de jóvenes, lo cual tiene mucho sentido porque es lo que se ha venido hablando de que querían un proyecto de jóvenes, no superestrellas, sino a una plantilla más joven. Y pues, Luis Enrique me parece el perfil indicado para eso, pero van a tener que tenerle paciencia. Para comenzar, ya en la línea defensiva creo que vamos a ver a Escané Amarquinos. 2. Mukiele. También voy a considerar que Hakimi se termina yendo de este PSG. Si se queda, pues son Hakimi y Mukiele, dos muy buenos laterales derechos. Y por el lado izquierdo, Mendy. Por aquí tenemos que decir que el suplente de Mendy, hay muchas posibilidades de que sea Ferland Mendy. Es muy probable que el PSG le termine comprando a Mendy al Real Madrid, así que ojo con esto. Pero de todas formas, una Mendy es mejor que Mendy. Entonces, yo creo que una Mendy es titular. Aparte de que hemos visto que a Luis Enrique le gusta mucho poder atacar por las bandas. Aquí es donde entran pues ya las dudas que tengo. También acaban de fichar a Guedouzi, que tiene condiciones también muy interesantes y que no me sorprendería. Considerando que conocemos a Luis Enrique y que hay ciertos jugadores que no le van muy a actar de paredes, no le guste tanto y Guedouzi termine teniendo oportunidades. Que creo que las va a tener, al menos al principio. Pero también tienen a Danilo Pereira. Solamente que siento que Danilo Pereira no es tanto ese perfil como Busquets. El tiempo dirá si Luis Enrique logra armar un equipo competitivo y exitoso en el PSG. En resumen, los posibles fichajes que haría yo, considerando la llegada de Luis Enrique al PSG, y la posible salida de Neymar y Mbappé son los siguientes. En la defensa, Maquinhos y Mugiele como laterales derechos. Y Mendy como lateral izquierdo, con la posibilidad de fichar a Theo Hernández. Además, se contempla la salida de Hakimi en el mediocampo. Paredes como mediocentro defensivo, con la opción de jugar también con Güelle y Danilo Pereira. Se habla del interés en fichar a Odegaard para reforzar la creatividad y el fuego de posesión. En la delantera, Harry Kane como delantero centro, con la posibilidad de fichar a Ossingen como alternativa. Ascencio como externo derecho y una incógnita en el extremo izquierdo, donde se mencionan opciones como Dembélé, Theo Hernández o Nico Williams. Este equipo, con una formación táctica similar a la de Luis Enrique en España, podría ser temible y más equilibrado, con un estilo de juego vistoso y una mayor estabilidad defensiva. Aunque no se puede asegurar el éxito inmediato, el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, tendría el potencial de convertirse en un rival temible en competencias nacionales e internacionales. Cabe destacar que esta información se basa en especulaciones y la de Luis Enrique al PSG. Uno de ellos es el estilo de juego que el entrenador español podría implementar en el equipo. Luis Enrique es conocido por su enfoque ofensivo y dinámico. Durante su etapa como entrenador de la selección española, su equipo se caracterizó por un juego de posesión y presión alta, buscando constantemente la verticalidad y generando numerosas ocasiones de gol. Si Luis Enrique lleva esta filosofía al PSG, podríamos esperar un equipo que busque dominar el juego, controlar la posesión del balón y ejercer presión sobre el rival en todas las zonas del campo. Además, Luis Enrique tiene experiencia en gestionar vestuarios con estrellas de renombre, como lo hizo en el FC Barcelona. En ese sentido, podría ser un factor positivo en el PSG, donde conviven jugadores de gran talento y personalidades fuertes. Su capacidad para motivar y liderar a los jugadores podría ser clave para mantener un ambiente de trabajo favorable y cohesionado. Sin embargo, también existen desafíos potenciales. Uno de ellos es la adaptación de los jugadores al nuevo estilo de juego y las ideas tácticas de Luis Enrique. Cada entrenador tiene sus propias preferencias y métodos de entrenamiento, por lo que podría llevar tiempo para que los jugadores se acostumbren y se sientan cómodos con los cambios implementados. Además, la presión por obtener resultados inmediatos siempre salta en un club como el PSG, lo que puede aumentar la exigencia sobre el entrenador y el equipo. En definitiva, la llegada de Luis Enrique al PSG presenta una nueva etapa para el club parisino, con posibles fichajes y un enfoque de juego ofensivo. El equipo podría experimentar cambios significativos. Sin embargo, solo el tiempo dirá si estos cambios resultarán exitosos y llevarán al PSG a alcanzar sus objetivos tanto a nivel nacional como internacional. Además de los aspectos relacionados con el fichaje de Luis Enrique y el posible impacto en el estilo de juego del PSG, también es relevante considerar el contexto competitivo en el que se encuentra el club. El PSG ha sido un equipo dominante en la Ligue 1 en los últimos años, habiendo ganado varios títulos de manera consecutiva. Sin embargo, su objetivo principal es triunfar en la Liga de Campeones de la UEFA, el torneo más prestigioso a nivel de clubes de Europa. A pesar de haber alcanzado la final en la temporada 2019-2020, el PSG aún no ha logrado ganar el trofeo. La llegada de Luis Enrique podría ser vista como un intento de reforzar al equipo para afrontar de mejor manera los desafíos de la Liga de Campeones. Su experiencia como entrenador de la selección española, así como su exitoso paso por el FC Barcelona, le brinda conocimientos tácticos y estratégicos que podrían ser valiosos en competiciones internacionales. No obstante, el PSG no es el único equipo que busque el éxito en la Liga de Campeones, ya que hay otros clubes poderosos y talentosos que también tienen como objetivo levantar el trofeo. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City, entre otros, presentan un gran nivel competitivo y representan duros retos para cualquier equipo que aspire a la gloria europea. Además, también es importante tener en cuenta la gestión de recursos y las limitaciones financieras que pueden afectar al PSG. Si bien el club cuenta con inversiones millonarias y ha realizado fichajes destacados en el pasado, también deben cumplir con las normas del Fair Play financiero establecidas por la UEFA. Esto implica que el club debe equilibrar sus gastos con sus ingresos y evitar acumular deudas excesivas. En conclusión, la llegada de Luis Enrique al PSG genera expectativas en cuanto a posibles fichajes, cambios en el estilo de juego y aspiraciones en competiciones internacionales. Sin embargo, también existen desafíos y competencia fuerte en el panorama del fútbol europeo. Será interesante seguir de cerca cómo se desarrolla esta nueva etapa para el club parisino y si logra alcanzar los objetivos trazados con el liderazgo de Luis Enrique. Espero que hayas disfrutado del video. Y si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido de este estilo. Hasta la próxima.